Vamos, quédate quieto, hay que esperar el patrón. Enumbrados, a recibir la muerte cuando vierte, este es el pan de cada día, ruega por vosotros, Virgen María. Desde niña se notó como su suerte estaba echada, porque el destino no perdona nada, la vida sigue, el tiempo avanza. No te avisa, hay que te quites si es pa' ti te alcanzan, maten la guardia arriba, mirando al frente, te quiero viva, mi corazón convierte. Esa historia debe de contarse con todo detalle, porque solo basta una pequeña chispa, para que este movimiento es como una granada de detalle. La vida es a lo que te metías, en este negocio se responde con la vida. Ojo por ojo, diente por diente, así se vive esta guerra permanente, y en un cuerpo tan violentado, de su inocencia, no queda un solo bravo. Tanta belleza fue su maldición, la fusión, la rabia, su salvación, su boca es una trampa mortal, si te seduce, vivo te coberá. Desde niña se notó como su suerte estaba echada, porque el destino no perdona nada, la vida sigue, el tiempo avanza. Aunque te quites si es pa' ti te alcanzan, maten la guardia arriba, mirando al frente, te quiero viva, mi corazón convierte. Ella es Rosario, y es la mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras, porque esto se acabó.